Este mensaje va dirigido a los LAS lectores ASS de las noticias de Javier Mesa Rey. Somos Cancaneo Teatro y vamos hasta mañana en la calle Alvocacer 6, en el centro Feng Shui. No, Shen Yi, Shen Yi, ¿a qué hora te preguntarás? Ah, ¿a qué hora? A las cinco y media, mi arma. Efectivamente, vente a vernos, pa' ti, pa' mí, no te la pierdas. Que te vais a la reír, improvisación de la buena. ¡Ea! ¡Arrequitao!